Vale, creo, creo que ya, bueno ya ha entrado un poquillo la gente, creo que es momento de tratar el tema de actualidad que está hoy por todas las redes sociales, está ardiendo y demás, y es que parece que Twitch se ha convertido en el nuevo YouTube, ¿no? En el nuevo YouTube, en cortar cabezas sin preguntar siquiera, en cambiar políticas, bueno creo que no han cambiado ninguna política en verdad, creo que no ha sido culpa de ellos realmente, pero ha habido un cambio en algún sitio, ya sea por parte de Twitch o ya sea por parte de las empresas de música, yo que sé, ¿sabes? Sony o la Warner o yo que sé. Ha habido como una especie de cambio ahí y han empezado a tumbar canales, han empezado a meter strikes por el tema del copyright, ya no solo por, o sea, ya no por ver anime o por ver algunas películas y demás, que eso es algo que se va haciendo habitualmente en Twitch, y parece que a algunos les afecta, ¿sabes? Algunos les chapan el directo, algunos les chapan el canal, a otros no, está ahí como un poquillo el tema candente en el aire, aunque cuando está claro que no se debería hacer, pero ha sido más que nada por clips en los cuales había canciones, había música con copyright y en vez de simplemente silenciarla, que es lo que ha pasado durante toda la vida, si la canción estaba muy alta y se escuchaba plenamente, lo que está sucediendo es que han empezado a tumbar canales, a meter strikes y es como YouTube un poco en el sentido de que si te meten tres faltas por copyright, pues te cierran el canal. Y cosa que es una putada bastante fuerte porque aunque seas un canal súper grande y ya no utilices música con copyright o yo que sé, están tumbando canales con contenido, con algún tipo de canciones de 2017 hasta ahora, de 2017 a 2019 sobre todo, y es como, no sé, literalmente es como lo que iba a hacer YouTube con el artículo 13 y demás, ¿os acordáis de esa movida que todo el mundo, wow, el fin de YouTube, wow, nos van a cerrar el canal a todos y, ah, vale, si este contenido se permite ahora, ¿qué van a hacerme? ¿Tres strikes a todo el mundo? Pues básicamente es lo que ha hecho, básicamente es lo que ha hecho Twitch, básicamente es lo que ha hecho Twitch. Ya os digo, no creo que haya sido cambio en las políticas de Twitch, sino que era una política como que ya estaba, pero era, entre comillas, permisiva, rollo, le silenciamos el clip y ya está, y ahora hemos cambiado a la empresa misma, la productora o el propio Twitch está diciendo, no, esto no puede estar aquí, y chapamos, en plan cortamos de raíz y esto supone una falta de copyright. Ya os digo, me parece mal por una parte y normal por la otra, normal porque son contenidos de terceros, es una música que no te pertenece o es unos clips que no te pertenecen y estás haciendo uso de ellos, estás lucrándote con ellos, de hecho, directamente, si te dedicas más o menos al tema de Twitch o con que tengas partner y demás, con que la gente pueda suscribirse, la gente pueda donar y demás, ya estás haciendo un dinero de un contenido que no es tuyo. Pero por otra, también lo veo mal en el sentido de que no pueden, no sé, es como el tema de YouTube, por ejemplo, si cambiaban las políticas en relación al tema de copyright y donde antes se podía utilizar material en función de review, ahora que han cambiado las políticas, ¿qué iban a hacer supuestamente? Es como si YouTube, una vez aprobado el artículo 13 o lo que fuera, todos los vídeos directamente que pusieran algún contenido de terceros, los chaparan, empezaran a meter strikes, o sea, acabaríamos sin YouTube, realmente muy pocos canales sobrevivirían, porque todos hemos puesto alguna canción alguna vez, que nos daba igual que no monetizara, o todos hemos puesto algún clip de anime o algún clip de alguna película, porque queríamos hablar de esa película, no queremos piratearla, simplemente queremos comentar algo al respecto de la misma, y eso es algo que está, ¿cómo decirlo?, está permitido por la ley, o sea, quiero decir, hay un artículo en el tema de copyright que es eso, si es con intenciones de análisis y de review, no hay ningún problema, y obviamente YouTube ya tiene su propio sistema de piratería, para que si el clip es más largo de no sé cuántos, pues te lo bloquee y te diga, esto no puede estar aquí, porque estás básicamente liqueando gran parte del episodio. Entonces, ¿qué supone todo esto para este canal de Twitch? Realmente poco, realmente poco, no os voy a mentir, no tengo mucho miedo al respecto. Tengo miedo por lo que había antes, entre comillas, por el contenido que ya tengo subido, que tiene alguna clase de música con copyright, al cual pueda tener algún tipo de problema. Pero bueno, si vais a los clips del canal, los he borrado todos, o sea, hay como un script en el que se pueden borrar, los he borrado todos, habían como 2600 clips, hemos perdido grandes maravillas, pero tranquilos. Bueno, como sabéis, en el canal secundario tengo una recopilación de los clips más vistos, y antes de borrarlos todos me he descargado los clips más vistos de los últimos meses y ya he hecho como una especie de vídeo recopilatorio de 10-15 minutos que se subirá al canal secundario próximamente, ¿vale? Pero de momento, bueno, los he chapado todos porque no sé cuáles tienen música, no sé cuáles tienen nada, entonces no he querido arriesgarme. Los directos en sí, me paso un poco de borrarlos, paso un poco de borrarlos porque creo que a los tres meses o al mes se eliminan, en plan se borran cíclicamente, entonces tampoco yo sea una persona que pone canciones de Muse y canciones de tal, ¿sabes? que tenga una lista de Spotify y vaya metiéndola. Normalmente pongo el Lofi y el Yura Yura y pongamos algún aprende anime y poco más. Entonces tampoco es algo que me vuelva loco y piense, ¡guau, me van a chapar el canal! Si veo que de repente me cae un strike por copyright, uno, y no quiero jugármela, igual sí que borro los vídeos y demás porque he ido subiéndolos y los tengo grabados y no hay ningún problema. Pero por ejemplo, los de anime, ya sabéis que en cuanto termino el mismo directo, los borro, en plan los borro de ahí. No había borrado los clips, había borrado los clips de algunos, pero se me olvidaba y tampoco me daba mucho miedo porque era en plan, si sacas este clip descontextualizado, es en plan, yo qué sé, podría estar viendo ese capítulo en YouTube y podría estar viendo simplemente algo que, yo qué sé, ¿sabes? un cacho de ese episodio que me apetece ver y me apetece comentar. No le veía ningún problema, pero bueno, viendo que los strikes están viniendo por temas de clips, por temas de un momento en el que se escucha una canción, por si acaso he decidido borrarlos. Raizen 110, gracias por el plan, tío, tres mesecillos. Y a todos los demás, ahora os comento. Entonces, lo dicho, ¿qué supone esto para el canal? Poca cosa, la verdad. Voy a seguir empezando con el Yura Yura, porque ¿por qué no? En plan, si me van a tumbar el canal por el Yura Yura, pues mira, es algo que estoy dispuesto a asumir, ¿vale? Es algo que estoy dispuesto a asumir. El Yura Yura va a estar ahí. Y luego, ya os digo, de normal de música pongo el Lofi y poco más. En plan, cuando vemos vídeos de YouTube o cuando hay alguna movida del Reddit, yo voy a seguir viéndolo con total normalidad. O sea, no voy a, en plan, ay, no voy a darle click a este vídeo, a ver si tiene copyright y me van a petar el culo. Porque igual sí o igual no, chicos. Ya os digo, yo creo que ha sido más una empresa como Sony, una empresa como Warner, que, pues mira, la sección que tienen de copyright, hoy han cogido y han dicho, a ver, ¿qué tenemos pendiente? Twitch. A ver, ¿qué se está haciendo aquí en Twitch? Uy, pero si tenemos un montón de coincidencias con nuestras canciones, esto no puede ser. Y empezar a meter mierda. No tiene, ¿sabes? No tiene que ser, o sea, no tiene por qué todas las canciones que tengan algo de copyright pasarles algo por el estilo, porque los derechos, por bien de una productora. Y él y esa productora tendrá, ¿sabes? Mayor o menor tolerancia en cuestión del tema de copyright, en cuestión de que los streames y tal, y sobre todo con la que se está liando ahora. Entonces, ya os digo, no me va la vida en ello. Y con lo de anime, os sorprenda o no os sorprenda, no debería haber streameado anime nunca. O sea, no, ni ahora, ni antes, ni nadie tiene la fórmula mágica, ni borrando el directo está permitido. No, se puede streamear anime, porque principalmente se estoy streameando un contenido de terceros, que no es mío, y del cual no tengo los derechos. Y puede llegar la persona que tenga los derechos, como KyoA, ni cuando vengo Haruhi, y me podría decir, pues mira, amigo, a tomar por el culo. ¿Significa eso que vaya a dejar de ver anime? Ni mucho menos. Ni mucho menos, porque ya no se podía antes. Quiero decir, es algo que ya, cuando yo streameo anime, ya es algo que, a lo cual me enfrento. Quiero decir, yo no tengo contactos con... Porque mucha gente me pregunta, Ylu, pero... ¿Has hablado con Seletavision? ¿Has hablado con... Con Crunchyroll? ¿Te dan los derechos? ¿Te dan permisos? No. Pero ni a mí a nadie. O sea, que si alguien nos cuenta que le dan los permisos, ni puto caso. Ni puto caso, porque son permisos que vienen desde el propio Japón, y nadie te va a dar permiso para streamear su propio anime, a no ser que sea un tipo de promoción. O sea, es algo... O sea, es algo que era ilegal desde el primer momento, que yo ya sabía a lo que me enfrentaba, y que yo decidí arriesgarme por ello. Tengo que tener muy mala suerte. O sea, tengo que tener muy mala suerte, y sobre todo con el anime, chicos, porque, joder, es Japón, yo que sé, empresas que quizá ni siquiera se están metiendo en Twitch por el tema del copyright y demás, ya sabéis, yo que sé. El anime puedes encontrar en muchos sitios. De hecho, en YouTube incluso puedes encontrar capítulos enteros, poco a poco, no de los años más populares, pero puedes encontrar capítulos. Hay un baremo legal ahí, y ya os digo, yo no debería estar streameando Twitch, o sea, streameando anime en Twitch, porque no debería, pero quiero decir, hay un baremo legal ahí, en el cual, pues mira, debería entrar a mi directo, ver que estoy viendo Haruhi, que los de ellos son suyos, y reportarme el este. Y me tiene que pillar en directo, porque en cuanto acabo, cierro, en cuanto acabo, lo borro, borro los clips, y aquí no ha pasado nada. Y es por eso, por lo cual, por lo cual borramos los directos, o sea, no hay más motivo que ese. Entonces ya os digo, voy a seguir jugándomela. Además, que hay que ser un poco listo en este aspecto, y cuando streameo anime, cuando hacemos el 12 horas y demás, si os paráis a pensar, nunca he puesto un título que sea en plan, vamos a ver, en plan, de vez en cuando pongo, Kirito, no sé qué, o sea, pero nunca pongo, es Word Art Online del capítulo 4 al capítulo 10, viendo anime en mayúsculas, ¿sabes? Porque intento que ningún moderador de Twitch, que esté revisando un poquito el momento, diga, aquí te pille, amigo, aquí te pille. y voy a seguir haciendo lo mismo, la verdad, no voy a mentir, voy a seguir haciendo lo mismo, quizá no de una forma tan continuada, pero los jueves van a seguir siendo jueves de animes que os tengo pendientes, y de vez en cuando, los sábados, pues me voy a ver los animes de temporada, un capítulo 2, y los, realmente lo que más miedo me da son los directos de 12 horas, porque son directos que ve mucha gente, y que están durante 12 horas en la portada de Twitch, con un moderador que igual puede decirme, hostia, este canal tan grande, ¿qué coño hace aquí 12 horas? Es lo único que me da un pelín de miedo, pero bueno, lo hacemos una vez al mes, estoy jugársela, estoy jugársela, no lo sé chicos, no lo sé, la verdad, no lo sé, ya os digo, no me da pánico el cambio de la DMCA a este que se está hablando, no me da pánico, porque ya es algo que no debería estar haciendo, ya quiero decir, ya es algo que no debería estar haciendo, entonces no me cambia mucho esto, no cambia mucho la situación, así que stay cool bros, stay cool, bueno, ya os digo, ya si me empiezan a caer un strike, o me caen dos, y estoy al borde de la muerte, pues igual tenemos que estar una temporadilla, con pies de plomo, y reduciendo ese contenido al mínimo, y yo qué sé, manteniéndome en el Reddit, manteniéndome en la charlita, manteniéndome en mirándose taps, manteniéndome en my anime list, y cosas así, pero en un primer momento, esto no cambia nada boys, estoy jugársela, voy a poner el minuto del capítulo como antes, es que esa es una de las opciones, en plan, si veo que Twitch se pone muy nazi, y empiezo a recibir strikes de copyright y demás, tiraré a lo de poner el timer, a poner el capítulo que estoy viendo, y eso es algo completamente legal, o sea, eso es algo que Twitch dice, ha, aquí no ha pasado nada, no estamos streamando nada, aquí no ha pasado nada, entonces tiraré con eso, que es una puta mierda, porque mucha gente lo se entera, y es un poco incómodo, la verdad, soy consciente de que entras al stream, sin saber qué está pasando, también, sin saber qué está pasando, y medio ciego, porque pongo en la pantalla, antes ponía en la pantalla, anime que estoy viendo, sincroniza tu capítulo con el mío, pero bueno, es un poco coñazo, pero bueno, ya os digo, si no hay más remedio, si veo que me empiezan a caer strikes de copyright, pues igual me tengo que relegar a eso, que es completamente legal, y no hay ningún problema al respecto, pero bueno, de momento ya os digo, chicos, que la situación más o menos sigue de la misma manera, ¿verdad?